¡Viva el presidente Urbano! ¡Las Francesco, proteccionado en la palacia de toda la turba! ¡Viva el presidente Urbano! ¡Las Francesco, proteccionado en la palacia de toda la turba! ¡Las Francesco, proteccionado en la palacia de toda la turba! ¡Viva el presidente Urbano! ¡Las Francesco, proteccionado en la palacia de toda la turba! ¡Gracias! 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 Sentime una cosa cambiare Prego, prego Voce de la cadabria 6 Francesco, dimostra gente tú El Filho illustre y tanto amado El Filho Santo, siempre en el caso Amado Como Padre tú, siempre en tu magia Haz todo en la caridad En cada casa darete paz Si al perdono aprirte el vuestro cuore Voce de la cadabria 6 Francesco, dimostra gente tú El Filho illustre y tanto amado El Filho Santo, siempre en el caso Amado Dulce, en la cadabria 6 Francesco, dimostra gente tú El Filho illustre y tanto amado El Filho Santo, siempre en el caso El Filho Santo, siempre en el caso Luce de la cadabria 6 Luce de la cadabria 6 Francesco, dimostra gente tú El Filho illustre y tanto amado El Filho Santo, siempre en el caso El Filho illustre y tanto amado El Filho Santo, siempre en el caso El Filho Santo, siempre en el caso Gracias 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 Gracias